Creo que hacen sus obras benéficas también. Consultele a Cirle por qué se ve así. ¿Cómo? ¿Cómo me veo? No está embarazada. ¿Cómo me veo? No está embarazada. No, no estoy embarazada. Fíjense que ya me han dicho muchas personas que sí estoy embarazada, que no, para nada. Mira, hasta me voy a poner... No, sí estás embarazada. ¿Por qué, Patti? Estás embarazada. Te anduve con la menstruación hace tres días. No, no importa. No, pero ya estuvieron arampadas. Estás embarazada. No, Patti. Estás embarazada. ¿Por qué? Ah, ya te voy a mandar con una persona que lo mismo me dijo y ahí tiene su bebé. Me han dicho un montón de veces que sí estoy embarazada. No, así a una compañera de nosotros también. No, Patti. Y entonces le digo, estás embarazada. No, hace tres días anduve en la menstruación. Ya te voy a decir el nombre para que le... No, anda haciendo una prueba. Estás embarazada. Patti, ya viviendo. No, Patti. Estás embarazada, Cirle. No hay nada aquí. No hay nada. Y si hay, pues bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, que Dios te bendiga, Cirle, que no vayas a andar teniendo bebé, ya que te digan, abuela. No, Patti me presionaba porque me casara. Me casé. Ahora, Patti me presiona porque tenga hijos. Todavía no, Patti. Espérense. 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 Le dije que no se fuera ella a andar de fornicaria, que se casara, que no le fueran a decir, venite, vivamos juntos. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres valemos. Y usted no puede venir como que fuera a vajillas, segunda mesa y decir, bueno, es lo que yo valgo. El matrimonio, Patti, es para honrar a la mujer también. Es que me están poniendo cipote que no tengo. Yo la aprecio mucho. Me están poniendo cipote que no tengo. O sea, no tengo todavía. No, no hay nada. Bueno, siga practicando, pues. La queremos mucho, Cirle. Estás embarazada y punto. No, Patti. Alex. Bye, Cirle. Que venga más seguido esta niña. Es una muchacha buena. Venir aquí, usted le saca los trapitos a la pobre. ¿En qué le saco los trapitos? Que era fornicaria, dice. No, que no fuera fornicaria, que no vayas a vivir en fornicación, cásate. Si alguien quiere algo contigo, le dije, cásese. Dice, eso, y eso es lo que yo le voy a decir siempre a usted. Yo soy defensora del matrimonio. Soy defensora de los principios de la Biblia. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yo no voy a andar aconsejando a nadie en nada. No le voy a decir, bueno, lo que Dios dice malo, punto. Pero nosotros continuamos. Mejor le habla a usted, Iván.